Mi nombre es Stefano Fenn, soy del sur de Italia, llevo 10 años en Barcelona y pinto grafiti y tatuó desde el 1997. Hoy vamos a ir a las paredes de las tres chimeneas del paralelo, son paredes legales con un permiso, es uno de los escenarios, uno de los spots más céntricos y urbanos de Barcelona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.